Los de Aquino Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Pero yo tengo más ansias de ver a lo más querido Pero yo tengo más ansias de ver a lo más querido Como extraño el hogar, mis viejitos, su compañía Como extraño el hogar, mis viejitos, su compañía Sin poderme regresar lentamente pasan los días Sin poderme regresar lentamente pasan los días Ore, ore, ore Eso es tuyo, Balán Guerrero Vaya bailando mientras tanto Y como me duele que estés tan lejos Y a la vez Cerquita Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Pero yo tengo más ansias de ver a lo más querido Pero yo tengo más ansias de ver a lo más querido ¡Huepa, huepa! El amor se valora Cuando uno se va del nido El amor se valora Lejos del México lindo Ya me quiero regresar A mi pueblo lindo y querido Ya me quiero regresar Ya me quiero regresar A mi pueblo lindo y querido Ore, ore, ore El amor se valora Ahora Arran